A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla Juan Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico semanal elaborado para el día 16 de septiembre del año 2024. A continuación les presentamos un resumen con los acumulados semanales para los diferentes mercados. Y como ya es habitual en los informes entregamos una tabla con las tendencias de algunas de las acciones listadas en la BBC, donde al finalizar la semana no se presenta ningún cambio significativo en ninguna de las tendencias. Complementamos el informe técnico entregando algunos niveles relevantes como son los soportes y las resistencias. Todos ellos están identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que se han modificado con respecto a nuestro informe semanal anterior. Una vez más les damos la bienvenida a nuestros informes técnicos semanales y antes de que comencemos les recordamos que estén visitando constantemente su plataforma informativa. Allí van a poder encontrar todas las noticias e informes que diariamente están impactando los diferentes mercados. Comenzamos en esta ocasión para este informe semanal con el índice MSCI Call Cap, donde la oferta vuelve a retomar el control y mantiene como resistencia técnica niveles de 1.400 puntos. Y como zona de soporte en este marco de tiempo se mantiene en los 1.300 puntos. Reiteramos como en ocasiones anteriores que algunas herramientas técnicas como el MACD estarían arrojando señales de divergencia con respecto a la tendencia que presenta actualmente el índice. Pero para que estas señales tomen relevancia debería ubicarse en niveles inferiores a los 1.300 puntos. Incluso si rompe los 1.300 puntos daría una mayor connotación técnica a una secuencia de máximos y mínimos menores que está intentando formar en este marco de tiempo. Entonces es importante que se mantenga en niveles superiores a su zona de soporte. Reiteramos nuevamente mantiene su estructura alcista. La acción de Bancolombia Ordinaria, que elaboró una vela envolvente de las dos últimas semanas de transacciones, mantiene su resistencia ajustada a los 37.000 pesos y un soporte técnico cercano a niveles de 33.000 pesos. La acción continúa tratando de configurar máximos y mínimos mayores, pero para que esta secuencia tome relevancia debería ubicarse en niveles superiores a su resistencia técnica. Para este marco de tiempo continúa un movimiento lateral. La acción del Banco de Bogotá, que mantiene su resistencia ajustada a los 29.000 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes para este periodo, y un soporte cercano a los 23.900 pesos. Para su marco de tiempo semanal continúa un movimiento lateral. La acción de Celsia, donde la oferta permanece en control, y algunas herramientas técnicas como el índice de fuerza relativa, estarían marcando señales de divergencia con respecto a la tendencia actual que mantiene la acción. Aún conserva su soporte técnico ajustado a los 3.800 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, y al mismo tiempo ajustado a su EMA de 40 semanas, y conserva como resistencia niveles de 4.400 pesos. Para este marco de tiempo semanal, continúa un movimiento alcista. La acción de BHI, que mantiene su resistencia semanal ubicada en los 305 pesos, y un soporte técnico cercano a niveles de 280 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes. Para su marco de tiempo semanal, continúa un movimiento alcista. La acción de Cementos Argos Ordinaria, que ya completa 3 semanas en puerta de la oferta, y rompe su zona de soporte ubicada en los 8.000 pesos. Su siguiente nivel de soporte técnico estaría ajustado a los 7.800 pesos. En cuanto a su resistencia, se mantiene ajustada a los 9.000 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes. Para este periodo semanal, continúa el movimiento alcista. Por su parte, la acción de Canacoldo, donde la oferta permanece en control, y aún conserva como resistencia técnica los 14.400 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes. Y como la acción cierra ajustada a mínimos históricos, aún no cuenta con niveles de soporte en este periodo semanal. Para este marco de tiempo, la tendencia se mantiene bajista. La acción de Cruficolombiana Ordinaria, con una zona de soporte ajustada a los 11.700 pesos, y un nivel de resistencia para este marco de tiempo ubicado en los 14.600 pesos. En su marco de tiempo semanal, continúa un movimiento lateral. La acción de Ecopetrol, con una zona de soporte semanal ubicada en los 1.800 pesos, y una resistencia cercana a niveles de 2.100 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, ya muy cerca a su EMA de 20 semanas. Para este marco de tiempo semanal, continúa un movimiento bajista. La acción de Éxito, con una resistencia semanal ubicada en los 2.300 pesos, nivel que configura en las últimas semanas, y ajustado a su EMA de 20 semanas. En cuanto a su soporte para este marco de tiempo, se mantiene en los 2.100 pesos. Para este periodo semanal, la tendencia se mantiene bajista. Continuamos con la acción de ETV, que mantiene como soporte semanal niveles de 77 pesos, y una resistencia ubicada en los 110 pesos. En su marco de tiempo semanal, continúa un movimiento bajista. La acción del Grupo Energía de Bogotá, que conserva su zona de soporte ubicada en los 2.380 pesos, este nivel que vemos en esta zona, ya muy cerca a su EMA de 40 semanas. En cuanto a su resistencia, permanece en niveles de 2.700 pesos. Este nivel que hemos detallado en los últimos informes para este periodo semanal. En este marco de tiempo, continúa su tendencia alcista. La acción del Grupo Bolívar, donde la oferta permanece en control y mantiene su resistencia semanal ajustada a niveles de 70.000 pesos. En cuanto a su soporte para este marco de tiempo, estaría ubicado en los 53.000 pesos. Para este marco de tiempo semanal, continúa un movimiento lateral. La acción del Grupo de Argos Ordinaria, elaborando velas tipo Doji, y aún conserva como resistencia técnica niveles de 18.000 pesos. Este nivel que hemos detallado en los últimos informes, para este periodo semanal. En cuanto a su nivel de soporte para este marco de tiempo, se conserva en los 16.200 pesos. Para este periodo de tiempo, se mantiene una tendencia alcista. La acción del Grupo de Argos Ordinaria, elaborando velas tipo Doji, y conserva como soporte en este periodo de tiempo, niveles de 30.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ajustada a los 36.000 pesos. Para este marco de tiempo semanal, continúa un movimiento lateral. La acción de ISA, donde la oferta vuelve a retomar el control, y aún conserva como resistencia semanal, niveles de 18.500 pesos. En cuanto a su soporte para este periodo de tiempo, se mantiene en los 16.500 pesos. Para su marco de tiempo semanal, continúa el movimiento bajista. La acción de Mineros, con una resistencia técnica semanal ubicada en los 3.650 pesos, y un soporte técnico ajustado a los 3.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, en su marco de tiempo semanal, continúa el movimiento alcista. La acción de PEI, con una resistencia en este marco de tiempo ubicada en los 84.000 pesos, y un soporte técnico ajustado a los 70.000 pesos. Para su marco de tiempo semanal, continúa el movimiento alcista. Continuamos con la acción del Grupo Nutresa, que es el activo más destacado al finalizar esta semana, aún conserva como resistencia semanal los 65.000 pesos. Y un soporte técnico cercano a niveles de 48.000 pesos. La acción estaría tratando de configurar nuevamente máximos y mínimos mayores, pero para que esta secuencia tome relevancia, debería ubicarse en niveles superiores a su zona de resistencia. Para este marco de tiempo semanal, continúa un movimiento lateral. La acción de Preferencia Laval, que estaría elaborando velas tipo Doji, y mantiene su soporte técnico ubicado en los 408 pesos. En cuanto a su nivel de resistencia para este periodo, se mantienen los 480 pesos. En su marco de tiempo semanal, continúa el movimiento lateral. La acción de Preferencia Alba en Colombia, donde la oferta vuelve a retomar el control y elabora una vela envolvente de las dos últimas semanas de transacciones. Mantiene su resistencia ajustada a los 35.400 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico cercano a los 32.000 pesos. Como en videos anteriores, reiteramos que la acción estaría tratando de configurar máximos y mínimos mayores, pero para que esta secuencia tome relevancia, debería ubicarse en niveles superiores a su resistencia técnica. Para este marco de tiempo se mantiene el desplazamiento lateral. La acción de Preferencia Alcemento Zargos, con una resistencia en este marco de tiempo ubicada en los 8.100 pesos, y un nivel de soporte técnico cercano a los 6.600 pesos. Para su marco de tiempo semanal, la tendencia continúa siendo alcista. La acción de Preferencia Alcorfía Colombiana, con una zona de soporte semanal ubicada en niveles de 10.600 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a los 13.700 pesos. Para su marco de tiempo semanal, continúa un movimiento lateral. Índice de Fuerza Relativa comienza a ajustarse a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Alta Vivienda, que mantiene su soporte semanal ubicado en los 17.000 pesos, y una resistencia técnica cercana a los 20.000 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel, en este periodo semanal, continúa el movimiento lateral. Índice de Fuerza Relativa estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Alta Vivienda, donde la oferta vuelve a retomar el control, y aún conserva como resistencia semanal los 12.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona. Ante soporte técnico, ahora se ha convertido en su resistencia más cercana. En cuanto a su soporte para este periodo, se mantienen los 11.000 pesos, ya muy cerca a su EMA de 40 semanas. En este marco de tiempo semanal, continúa el movimiento alcista. La acción de Grupo Sura Preferencial, donde la oferta vuelve a retomar el control, y aún conserva como soporte semanal niveles de 20.000 pesos. Este nivel que hemos detallado en los últimos informes, y ajustado actualmente a su EMA de 40 semanas. En cuanto a su resistencia para este marco de tiempo, se mantienen los 24.000 pesos. La acción estaría tratando de configurar nuevamente máximos y mínimos menores, pero para que esta secuencia tome relevancia, debería ubicarse en niveles inferiores a su soporte técnico. Para este marco de tiempo semanal, continúa el movimiento alcista. La acción de Promigas, donde el índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra, su soporte en este periodo de tiempo estaría ubicado en los 7.000 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 20 semanas, y se conserva como resistencia técnica a los 7.800 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo semanal, continúa un movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe para este marco de tiempo con la acción de Terpel, que conserva su resistencia ajustada a los 10.300 pesos. Este nivel que hemos detallado en los últimos informes para este periodo, y un soporte cercano a los 8.500 pesos. Para su marco de tiempo semanal, continúa un movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co. Gracias. Gracias.